En un sillón El corazón mira a sus hijos con gran cariño Porque el camino les enseñó Ese viejito es nuestra vida, es nuestro apoyo Y un gran señor, padre querido No sufras tanto y danos siempre tu bendición Ay Dios eterno, nunca nos quites Ese cariño que no habrá jamás Es nuestro padre, nuestro tesoro Y en esta vida no habrá nada igual Todos tus hijos están orgullosos Porque tú fuiste un padre ejemplar Tú nos hiciste, tú nos formaste Y tu recuerdo siempre vivirá Te lo pedimos, padre querido Sigue adelante, no veas atrás Y si el destino así lo quiere Tú desde el cielo nos cantarás Hay amores sinceros que saben Comprender y que saben amar Y también hay amores ingratos Que en la vida nos hacen llorar Ay Dios eterno, nunca nos quites Ese cariño que no habrá jamás Es nuestro padre, nuestro tesoro Y en esta vida no habrá nada igual Coach delited, no habrá nada igual ¡Gracias!